Che, estoy muy preocupado. Tenemos un partido clave contra las estrellas del canal y miren lo que son ustedes. Una tonelada entre los cuatro pesan. Encima nos falta uno. ¡Niet! ¡Estamos toden! ¡Yo, él, él, él y él! Te tomaste un par de shows de más, Jürgen. Estás viendo doble. Yo tengo un amigo de Rosario que justo está en Buenos Aires. ¡Ay! Seguro le debés algo. Olvidate. Si es como vos, mejor jugar con uno menos. Mire que si lo llamo, se copa. Dijimos que no y dejá de entrarle a las empanadas. Te lo pido, por favor. Tenemos que hacer la entrada en calor. ¿Y qué estoy haciendo? Son empanadas de carne con picante extra de la Tucumana Sin Repulgue. Las mejores empanadas de Argentina. ¿Sabes cómo estoy entrando en calor? Es una hermosa jornada deportiva. ¡Qué gran duelo tenemos hoy! El equipo de Peligro sin codificar versus las estrellas de Telefe. Un partido muy atractivo. Por un lado, un equipo de artistas consagrados e incuestionables que hacen las delicias de los televidentes. Y enfrente, los integrantes de Peligro sin codificar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Que ya están saliendo los equipos a la cancha! ¡Atención! ¡Así forman las estrellas de Telefe! ¡Atención! ¡Gerardo de la Pantera Rosín! ¡Los defensores Ricardo Montaner y Rodolfo Barili. En el mediocampo, el habilidoso Chino Leunis. Y el delantero será Marley. ¡El Lewandowski de las tres pelotas! ¡Dirige técnicamente Andy Kundesov! ¡Uh! ¡Me preocupa Marley! ¡Es un delantero impredecible! ¡Mirá! ¡No! ¡Ya está en la cancha! ¡Peligro sin codificar! ¡Qué forma! ¡Con Jürgen la araña teutona en el arco! ¡Pichu y Miguel Granados en la defensa! ¡Dios corona en el medio! ¡Falta uno! ¡Falta uno! Vino mi amigo Rosarino, ¿eh? Lo llamé igual. Porque seguro le va a gustar. ¡No! ¿No lo puedo creer? ¿No es un imitador? Soy el original, intendente. ¡Pero no lo puedo creer! ¡Está Leo Messi! Que entró para Peligro sin codificar. Gracias a Despertar, Agencia de Viajes y a la Casa de los Mil Candados. ¡Ah! Pero no perdés el tiempo, ¿eh? Sos un iluminado de las redes sociales. ¡Vamos los players! ¡Terminen con esta patadura! ¡Vamos a ganar! ¡Ay! ¿Y perdemos? ¡Ay, me lo mieron! ¡Ojeten con Montaner, que siempre está iluminado, eterno, enfurecido y tranquilo. El árbitro del partido es el cantante enmascarado. Me llamaron para cantar el himno, pero como se descompuso el árbitro, acepto el desafío porque el que no arriesga no sabe si tiene premio a la meta. Comienza el partido, señores. Saca el chino Leónich, de mitad de cancha, se nos pasa Rodolfo Marili. ¡Corre, Rodolfo! ¡Ah, pero cómo corre! ¡La velocidad que tiene! No está siguiendo de cerca Pichu, que intenta frenar el ataque. ¡No llegamos! La cara bonita masculina del noticiero del canal. Ese que a Pichu el exceso de chivitos le está pasando factura. ¡Atención! ¡La tiene Marili! ¡Lo tiene solo Marley! ¡Enfrentó al arquero y paga! ¡Oh, qué esfuerzo, madre! ¡El equipo de las estrellas de Telefuever! ¡Rodolfo Marili con un toque abajo maravilloso! 1 a 0. Así están las cosas, país. ¡Basta! ¡Llega Ardames y encara Leo! ¡Pasa entre dos! ¡Se va a mandar a la área! ¡Vamos! ¡No quiero mirar, no quiero mirar! ¡Encarora enfrentó a Rosín Lapicoga! ¡Ay, qué pasó, qué pasó! ¡Gol! ¡Lío viejo nomás! ¡Gol, vamos, querido! ¡Gol, vamos! ¡Mantungo! Este pibe me hace acordar al loco Houseman. ¿Y cuántos años tienes tú? Soy de la época que todos los partidos se jugaban a la misma hora y había que esperar a que salga el gráfico para ver qué jugadas era la dudosa. Dale, Miguel. Pensá que en el arco hay una parrillada de achuras y destrozalo. ¡Ahí va! ¡No! ¡Mami! ¡Penal! ¡Lo que acaba de cobrar el árbitro! ¡Penal! ¡Fue penal! Si eso fue penal, Alacrán es un milenial. ¡Atención, que el árbitro está pidiendo el bar, eh! ¡Cuidado con esto! ¡Atención! ¡El árbitro pidiendo el bar! Man, Rosín no va a atajar este penal, porque Messi ya sabe que le patea un metro de altura y entra. El que se anime a atajar este penal, que dé un paso al frente. No esperaba menos de vos, Marley. ¡Anda y atajalo! ¡Vamos, Purrite, vamos! ¡Acomoda, Lionel! ¡Ahí va! ¿Pero qué está haciendo Marley con todo esto? ¡Vamos! Si no la ataja, se va a rajar del país aprovechándose de las 5 millones de millas que tiene a su favor. ¡46-30! ¡Es la última y se termina el partido! ¡Ahí va, Lionel! ¡Y en el gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gol de Lío! ¡Y gol de Peligro sin codificar! ¡Que gana el partido! ¡Pero ganamos todos! Sí, señor, ganamos todos. Y aprovecho este bullicio para invitarlos a ver una nueva emisión de Peligro sin codificar. Le traje unos fuegos artificiales de los gallegos, los mejores fuegos. Pero mándale mecha, hoy tenés vía libre con los cajes que quieras.